1.5 millones de dosis de la vacuna moderna llegaron al país provenientes de Estados Unidos. Estas servirán para inmunizar a 750 mil personas, garantizándoles la primera y segunda aplicación. Esta entrega es tres veces más grande que la anunciada por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su reciente visita al país, dijo el embajador norteamericano William Pope. Como país socio y amigo de Guatemala, es nuestro afán brindar a los guatemaltecos y las guatemaltecas la posibilidad de vacunarse para condenar este virus y para que los guatemaltecos puedan resumir sus vidas profesionales y personales. Desde el comienzo de esta crisis de salud pública, los Estados Unidos han colaborado con países socios para salvar vidas y limitar la expansión de la pandemia. El presidente de la República, Alejandro Llamatey, agradeció esta entrega. Esta semana hemos completado prácticamente 1.9 millones de vacunas recibidas que se suman a las 150 mil de México de la semana antepasada, que en menos de 15 días están ingresando al país 2 millones de vacunas. La búsqueda de las vacunas a nivel mundial continúa y seguiremos haciendo todos nuestros esfuerzos para poder obtener las vacunas, para vacunar toda la población guatemalteca mayor de 18 años antes de que finalice este año, si Dios nos permite tener el acceso a esas vacunas. Quiero aprovechar el momento para mandarle un mensaje a la nación. Primero decirle que con el ingreso de estas vacunas y con la ampliación que le estamos haciendo a las capacidades instaladas en los hospitales, donde ampliaremos en parte la industria con 150 camas más. La vacuna moderna tiene una eficacia del 94.1% y debe ser almacenada a una temperatura entre 2 a 8 grados centígrados. Las dosis fueron almacenadas en el Centro Nacional de Biológicos de la zona 11 capitalina.